Amigos bienvenidos a un nuevo video, yo soy Jorge, estamos aquí en la tienda de ukulele y en esta ocasión vamos a responder una pregunta de una chica que comentó, Fernando Ortiz, nos puso por aquí va a aparecer el comentario en alguna parte ¿Cómo vamos a mutear el ukulele si rasgamos hacia arriba? ¿Es esto posible? ¿No es posible? Vamos a responder esa duda y este video va a estar dedicado a eso, a responder esta pregunta en cómo vamos a mutear el ukulele ¿Qué es mutear? Básicamente hacer este apagado de cuerdas, como de tener su vibración, vaya, entonces es una técnica muy bonita en el ukulele que explicamos en el video pasado Si no lo han visto aquí les vamos a dejar el link para que vayan y lo vean y puedan tener un rasgueo muchísimo mejor a la hora de estar tocando y suena más bonito y ya no sabe nada más como que Pueden meter el muteo que sonaría así Así que acompáñenme y vamos a ver cómo se hace esta técnica Muy bien, como decíamos, básicamente lo que vamos a hacer es detener la vibración de las cuerdas con la palma de nuestra mano De esta forma ¿Vieron? Rasgueamos hacia abajo Y muteamos Hacia abajo con el dedo índice Cambio de corda Ok Y esta técnica luce más cuando el rasgue es un poco más rápido Ok, entonces, ¿cómo vamos a hacer esto para que luzca? Hay dos formas Con el mismo movimiento del dedo que hacemos hacia abajo Y luego, luego, mutearlo con nuestra palma De nuevo Tres, cuatro, uno, dos, tres Muy bien Ahora, nos preguntaba Fernanda si se puede hacia arriba o cómo se hace hacia arriba Hacia arriba si se puede efectivamente Solamente que iría a contratiempo ¿Qué quiere decir nosotros? Aquí vamos a tiempo Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro A contratiempo sería como Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Y sonaría así Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Como, se entiende como el ritmo norteñito Más o menos Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Qué vamos a hacer? Cuando vayamos hacia arriba Demos golpe Y de una vez aprovechamos el mismo movimiento del golpe para volver a ir hacia arriba Vamos a hacerlo despacio Lo importante es que nos salga despacio Cambio Sol Do Es importante también ir contando nuestra mente para que nos pueda ir Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Y poco a poco, conforme tú vayas que vayas avanzando, aumentamos la velocidad Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres Entonces son técnicas que pueden ir entre los Por ejemplo, la canción de Cha 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 Muy tocada y muy es nada Apagamos Y hacemos estas dos técnicas Una otra vez ¿Vale? Entonces hacia arriba si se puede Y hacia abajo también Tienen un color completamente diferente Recuerden, con la palma Y ponganla en la boca de las cuerdas Y les va a sonar como un golpecito simulando como una tabla ¿Ya vieron? Eso también va a hacer que des un poco más matiz a tus canciones Y a este tipo de arreglos Que van entre los acordes de las canciones Y pues listo Esperamos te haya servido mucho, Fernanda Y a todos ustedes les haya servido mucho este tipo de consejos Estos videos Recuerden que cualquier duda Sugerencia, comentario que tengan Déjenlo aquí Y nosotros vamos a estarlo respondiendo Si es algo más complejo como esto Les podemos hacer un video Y poder responder su duda más a detalle Por invitar, fuerte es todo Yo soy Jorge Y nos vemos en otro próximo video ¡Vamos! ¡Cuídense!